Pareciera que ha pasado más de un siglo Y van solo doce noches sin sentir tu abrigo Te lo juro, trato, trato y no consigo El sueño no concilia Se pierden los recuerdos del viaje que hicimos Pa' la nieve como ser y ser nuestra primera vez Bailar a cada atardecer Pero se nos acabó el tiempo Y a pesar que todo nos lo dimos Y a pesar que tanto lo quisimos Juramos cruzar más de mil ríos Pa' mantenernos vivos, pa' mantenernos vivos De repente solo nos perdimos Jurando en la cara nos mentimos De esta guerra quedan dos heridos Abatidos por miedo abatidos Y a pesar que todo nos lo dimos Y a pesar que tanto lo quisimos Desde nos saldríamos invictos Y abatidos quedamos abatidos Recordando que a pesar que todo nos lo dimos A volar cometa nunca fuimos Desde nos saldríamos Amén.